Hablemos de la muerte Hablemos de ese tema del cual a nadie le gusta hablar No queremos pensar de eso en nuestra vida diaria No tiene lugar ese tema en nuestra vida diaria Aunque es parte de Hace unas semanas murió mi padre Y esa es la razón por la cual estoy O estamos ahorita aquí en Alemania Esta que puedes ver aquí es la iglesia Donde se celebró su vida Donde se celebró su funeral Donde se celebró a fin de cuentas su muerte Después de eso lo fuimos a enterrar al cementerio Mi padre tenía 59 años cuando murió En comparación, relativamente joven ¿Cómo puedo tratar yo con el tema de la muerte de mi padre? Y una persona una vez me dijo Tú debes ser la persona más fuerte en el funeral de tu padre Yo no vivo en Alemania Vivo a 10 mil kilómetros de México Tengo 33 años y me preguntaba ¿Cómo puedo ser la persona más fuerte en el funeral de mi padre? ¿Cómo puedo ser la persona que sonríe mientras todos lloran? ¿Cómo puedo ser la persona que abraza mientras todos necesitan un abrazo? Creo que todo esto se trata de ser la mejor versión de mí mismo No lo que los demás esperan de mí Lo que la sociedad espera de mí Sino de lo que soy capaz ¿Qué es lo que puedo hacer y hacerlo? Mi carácter debe crecer día a día Debe ser fuerte Debo sacar lo máximo de mí mismo Debo dejar a un lado todas las cosas negativas y necesarias que me estorban nada más Creo que finalmente no se trata de una sola persona en el funeral de tu padre Se trata de ser una persona fuerte en la vida Si en el día a día buscamos tener un carácter más fuerte Somos más firmes en la vida Ya no son las circunstancias que definen cómo me siento Pero mi carácter que es más fuerte que las circunstancias que me rodean Se tratará de la felicidad Hoy en día todos buscan ser felices ¿Qué es lo que me hace ser feliz a mí? Todos quieren ver lo positivo y alcanzarlo Aunque lo negativo también es parte de la vida ¿Cómo entonces puedo ser la persona más fuerte en el funeral de mi padre? Siendo una persona con un carácter fuerte y firme Siendo como un faro en la oscuridad En la tormenta, cuando haya sol, siempre brilla Y viéndolo de un lado científico La luz es energía que se sigue expandiendo Y aun si un día se apagara Sigue brillando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!